En una semana cargada de cambios y desafíos políticos en el país, hemos presenciado una serie de eventos clave que han sacudido la esfera política y legal. Buenas tardes. Asumí el cargo de Fiscal de la Nación de forma interina, con el compromiso personal de dirigir el Ministerio Público con responsabilidad y interés. Consciente que la principal fortaleza que tenemos es la destacada trayectoria de los fiscales del Perú. El punto de partida fue la asunción del Fiscal Supremo Juan Carlos Villena Campana como el nuevo fiscal de la Nación interino, en sustitución de Pablo Sánchez, quien rechazó la oferta de asumir el cargo. Este movimiento en fiscalía siguió a la gestión de Patricia Benavides, quien fue suspendida por seis meses tras enfrentar un procedimiento disciplinario inmediato en la JNJ. La designación de fiscales superiores coordinadores de fiscalías especializadas y equipos especiales se realizará priorizando los criterios de antigüedad, rango jerárquico y especialidad. Luego que el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder EFICOP incriminara a la fiscal de la Nación, el fiscal interino Juan Carlos Villena solicitó la renuncia urgente de los gerentes de diversas oficinas del Ministerio Público, muchos de los cuales habían ocupado sus puestos bajo el liderazgo de Benavides. Finalmente, debo señalar que no he recibido amenazas ni coaccionamiento de ningún tipo. No tengo compromiso alguno fuera de las obligaciones constitucionales que siempre he observado con convicción. Con este telón de fondo, Villena Campana busca erradicar cualquier rastro de la gestión de Benavides bajo la excusa de una supuesta organización criminal en la administración de su predecesora. Pero eso no ha sido todo en esta Semana de Polendas. Pedro Hernández Chávez, así es, es el nuevo integrante del Tribunal Constitucional. Pedro Hernando Chávez es finalmente quien ha logrado las adhesiones necesarias para conformar el Tribunal Constitucional, intérprete de nuestra Constitución Política del Perú. El TC experimentó un cambio significativo cuando el Pleno del Congreso eligió a Pedro Hernández Chávez como nuevo magistrado para ocupar el puesto dejado vacante por el fallecimiento de Augusto Ferrero Costa. Hernández Chávez, el mejor calificado en el concurso público, obtuvo 103 votos a favor, superando ampliamente los 87 necesarios para su elección. A pesar de la oposición de 15 legisladores y la abstención de 7, Hernández recibió un respaldo notable de varias bancadas, incluyendo Fuerza Popular, APP, el Bloque Magisterial, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular y Somos Perú. En contraste, Cambio Democrático Juntos por el Perú se opuso, junto con otros legisladores no afiliados. Pedro Hernández es un abogado de 51 años con una sólida formación académica que incluye un doctorado en Derecho de la Universidad San Martín de Porres en 2010, así como dos maestrías en Derecho Constitucional de la misma institución y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La semana también estuvo marcada con un controvertido debate en el Congreso sobre una ley que afectaría significativamente los procesos especiales de colaboración eficaz, a pesar de la oposición del Ejecutivo, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado. La propuesta, aprobada por insistencia, reduciría el plazo máximo para corroborar la colaboración de los aspirantes a colaboradores a ocho meses desde el inicio del procedimiento, con una posible extensión de ocho meses adicionales en caso de crimen organizado. Esta medida había sido objeto de críticas contundentes por parte de la Fiscalía, Procuraduría y expertos en Derecho en los meses previos a su aprobación. Comitieron un dictamen en mayoría diciendo que sí cometieron falta grave. Sí, claro. Y entonces se sumaría a este aplazamiento que se ha dado el día de hoy, causa grave para ser destituido. Sí, correcto. Correcto. Entonces, ¿eso sí lo puede hacer el Congreso? Y además lo puede acumular. Así puede acumular varios de sus procedimientos. Así es. No hay ningún problema. Ya. Finalmente, el Congreso aprobó una investigación de 10 días por parte de la Comisión de Justicia para examinar la suspensión de Patricia Benavides por parte de la JNJ. Este giro se produjo después de que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, decidiera reprogramar el debate y la votación de la moción que buscaba la destitución inmediata de los miembros de la JNJ. En resumen, Perú vivió una semana intensa y llena de cambios en la esfera política ilegal, con nuevos liderazgos, reformas controvertidas y una investigación en curso que seguro seguirá capturando la atención de un país golpeado por todos lados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!